Mirándote a los ojos Mi dulce sentimiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas y verlo a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para vivirlas y verlo a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena